Brawlstone, si vienes a mi nuevo video y ya tengo el saludo que va a ser Brawlstone así que bueno, Brawlstone se va a quedar ¿no? pero acabo de descubrir, bueno, acabo hace como 3 días, ya lo acabo de descubrir voy, va acabo de descubrir voy, ya está, vamos acabo de descubrir porque si no queda mal bueno acabo, supuestamente descubrí bueno, descubrí me salió, vieron descubrí que va muy fácil de tener orden no, arre y ahí que era el mudo semanal o sea, el mudo semanal que bueno y acá hay que entrar bueno, entonces nosotros cuando entramos no vamos a poner un personaje favorito que tengamos un personaje muy bueno no pero que no lo tengamos al nivel máximo porque vamos a perder la noción de los orbes por ejemplo, yo lo que hago es usar el boca de dragón entonces cuando uso el boca de dragón y bueno ahora no me tocó si no me tocó la boca de dragón uso a la patineta o al soldado me da igual porque los dos son horror todo eso es una experiencia gratis porque vos o sea, tipo vas matando vas matando vas matando a la gente y te va contando la experiencia me entiendes y además con un personaje que sabes usar y en este modo conseguir una experiencia es muy fácil así que bueno acá les dejo un truquito si quieren conseguir orbes yo estoy muy pero muy cerca de tener el pase completo y se ha reunido yo empezaste hace poquito con el neighbor bail no sé mucho no ya me converté o sea, tipo esto es la principal de los cuatro modos acá me lo comité después ya sé más o menos todos los controles no sé usar algunos personajes como bueno como el pirata o el mago porque nunca lo usé no tengo ganas de usarlo básicamente básica no corras cactus uff me hicieron mierda bueno cuestión que ese es el truquito para poder tener orbes lo cual yo creo que está muy bueno el truco porque está a tu gusto vos te pones un personaje entras a esta partida cualquiera de las partidas no sé no es necesaria obviamente y se va a matar como el patio además aprovechamos que chiquitito wtf a pesar que estaba levitando y ese tipo bueno y aprovechás que la arena es chiquitita matas con muchas plantas o zombies que van dos días y bueno los cagas a tiros o te cagan a tiros el truco es muy diosos bueno cuestión que me están matando 10.000 votos así que me da pena seguir con el video me hacen ver genial como los espejos no entiendo esa frase como en los espejos o como los espejos los espejos son geniales no se sabe y bueno espero que les haya servido el truco eh pruebenlo pero eso no va a funcionar por algunos días y bueno y si no de última tienen que jugar la arena de batalla normal cuando salgan porque si no acá no está muy bueno ojalá que no sea un modo semanal pero bueno que querés yeee vamos a hablar yo tengo poca vida siempre me vengo acá los tipos no me ven en cualquier esquinita acá no me ven y es divertido bueno ahora sí espero no haberlo robado mucho tiempo si también no te video así que adiós